Quedaron en la última lección unas pequeñas cosas pendientes que vamos a liquidar antes de empezar la lección de hoy. Primero, los anales de Tácito, donde se habla de Cristo y sus tiempos de Poncio Pilato, están en el capítulo 44 de los anales, la relación de Cristo y de los cristianos. En cualquier edición, esta es una edición italiana muy buena, con muchas notas. En cualquier edición de Tácito encontrarán ustedes la relación de Cristo en tiempos de Tiberio, juzgado y matado por Poncio Pilato. Y luego la explicación de por qué el cristianismo llega hasta Roma, cosa que no debía haber sucedido ya que Roma era la señora del imperio. Pero como a Roma llegan y concluyen todas las cosas atroces y vergonzosas del mundo, por eso el cristianismo llegó también allí. Los libros de Joaquín Jeremías, de que hablé, que es el gran especialista sobre el contexto bíblico de los tiempos de Cristo, están en el primer libro, son palabras de Jesús, siempre habla de las palabras de Jesús, en las mismas, las propias palabras de Jesús. Esta es la edición de las palabras de Jesús de las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro, Sermón de la Montaña y el Padre Nuestro, edición SPACS, Madrid, es una edición del 70 la que tengo aquí. Esta se lee muy fácilmente, si alguien tiene tiempo y humor se puede comprar. Y después, Cristiandad, editado recientemente, también palabras de Jesús, pero las de la Última Cena, una edición muy crítica y muy bien hecha, también de Jeremías. Tiene otras obras, pero las importantes. Y hoy vamos a hacer una lección, como verán enseguida, de recolección y síntesis de datos. No conviene abusar de este tipo de lecciones de hoy porque son pesadas, pero es indispensable, en el momento actual, cuando se habla de cosmología, hacer un pequeño centón o almacenamiento de datos, que es lo que tenemos a disposición en este momento. Hablaremos, pues, del hombre visto desde la cosmología. La cosmología es la ciencia del cosmos, no solamente del mundo nuestro, del planeta, sino del cosmos entero. Y la cosmología nos ha enseñado algo que trasciende la evolución. Creo que si pintamos la línea de la evolución del hombre y recordamos que el hombre viene de lejos. Para Darwin, por ejemplo, el hombre viene de un simio, de un prehomínido no racional. Pero luego Telar, como vimos el otro día, alarga esta evolución del hombre mucho más allá, desde el punto alfa o desde el punto cero, es igual, desde el origen de la creación. Tendríamos que el hombre, bueno, vamos a decirlo de una forma más racional todavía. Si el hombre empieza consigo mismo, ¿cómo quieren los fichistas? Los fichistas son aquellos que dicen que no hay evolución si no hay fijaciones, hay mojones en la historia. El hombre empezó con el hombre, digamos Adán y Eva. Y desde el hombre, desde Adán y Eva, hasta nosotros hay una evolución del hombre, pero dentro del hombre. El hombre empieza aquí, en el hombre. Y terminar no sabemos dónde. Los evolucionistas, darwinistas, dicen que el hombre no empieza en el hombre, sino que empieza en los simios, en los prehomínidos. Entonces entendíamos que el hombre empieza un poco antes que él, unos millones de años antes que él. Telar dice, no, el hombre no empieza en los simios, el hombre empieza en los animales, y estos no empiezan consigo, sino en las plantas, y estos no empiezan en las plantas, sino en la materia mineral. En los minerales. Los minerales son los constituyentes de la creación que conocemos, el punto alfa. Si la evolución no empieza, la evolución humana no empieza con el hombre, ni empieza con el animal, ni empieza con las plantas, sino que empieza con la primera materia, con alfa, nos damos cuenta de que el hombre pertenece a una línea de evolución que no tiene principio, digamos, alfa, que es un principio desconocido, remotísimo, en la lejanía de los tiempos, y que viene, por tanto, de muy lejos. Esta sería la línea histórica, la línea horizontal. El hombre viene desde muy lejos. El hombre viene antes de sí mismo, ya empezó a caminar antes del animal, antes de la planta, por estas líneas que conocemos, llega el hombre. Nos falta ahora entender que este hombre que en línea viene desde lejos, en vertical, o digamos en espacio, viene igualmente de lejos. Por tanto, la línea es esta. El hombre, alfa y omega, alfa y omega, si queremos usar las coordenadas cartesianas, tendríamos que, ordenadas y arcisas, fijan el hombre en un punto, el que queramos en este momento, pero el hombre es contemporáneo y equidistante en la evolución histórica y en la situación geográfica, o si se quiere, espacial. Lo explicaré enseguida después. Si esto no se entiende bien, si, por ejemplo, yo afirmo, el hombre empieza con el hombre, he cortado. El hombre no tiene cordón umbilical con la creación. Si él empieza consigo, no es hermano de nadie. Y si el hombre ocupa un espacio en la creación que es propio de él, por ejemplo, la tierra, supongamos, la tierra, y supongo que el hombre primitivo creía que él ocupaba solamente la zonita que tenía, el paraíso primitivo. Si el hombre está aislado del espacio, de la luna, del sol, de Marte, de las galaxias, el hombre también no tiene cordón umbilical, está sembrado en un punto dado, pero no es hermano de nadie, no es contemporáneo de nadie. Pues bien, esta cruz, esta cruz, para usar la cruz, ¿eh? Bueno, yo supongo que ya sabe todo el mundo que la cruz es de los signos más prodigiosos que hay en la Tierra, no tengo para qué hablar. El otro día hicimos el cristianismo y no tengo para qué volver a él. Bueno, de todas formas, podríamos hacer una cosa, hacemos un paréntesis. Ustedes saben que en el occidente de esta península nuestra, es que vamos a hablar del hombre peninsular ahora, no es el de España, evidentemente, el hombre peninsular es el hombre peninsular en el universo. En el norte de nuestra península y en el sur de Francia, los celtas dejaron unos rastros impresionantes. Cuando llegó el cristianismo, en el siglo II, dieron unos acertijos, unos crucigramas curiosísimos, en nombre y en forma de cruz. La cruz es anterior al cristianismo, se lo sabe todo el mundo también, tan anterior que forma parte de las religiones antiguas de la Tierra. Pero los celtas que venían de lejos, como toca, para explicar lo que significaba la cruz, la cruz quiero decir la coordenación de tiempo y espacio en un punto, inventaron nada menos que, tendré que impulsar, no lo había pensado, no lo había pensado decirlo hoy. A ver si me sabe decirlo. No había que decirlo hoy, pero va muy bien decirlo. Esta es un criptograma, una escritura secreta. Creo que pasará por los cátaros y los dualistas medievales, pero que esto es del siglo II, más o menos los tiempos de San Ireneo, hacia el 180. Bueno, se encontró esta descripción hace muy poco tiempo, y Carcopino, el gran historiador y literato francés, académico, que murió ya hace tiempo, la pudo componer y traducir, pero desde que se descubrió hasta que él la compuso y la interpretó, no se pudo interpretar. Ustedes lean, esto está en latín, usted la conoce, alguien la conocerá ya, ¿no? Sator, arepo, tenet, ópera, rotas. Se dedicaron a leer, y leer, leyendo eso, Sator, se dedica sembrador en latín. Arepo, esto es una palabra celta. Arepus significa arado. En celta, en latín, no existe esta palabra, ¿eh? La descripción es latina, pero esta palabra es extranjera. Significa arado. Tene, se dedica tener. Ópera, cuidado, obra, rotas, las ruedas. Entonces sería, el sembrador, con su arado, tiene en cuenta las ruedas. Y le dieron vueltas durante 150 años, eso que significa. Claro, la descripción, como es el lugar donde estaba la descripción, que después se encontró en Irlanda otra vez, era ambiente religioso, todo el mundo pensó que esto era de ambiente religioso y ciertamente cristiano. Pero claro, todo el mundo se esforzaba en decir, hay que ver la traducción, y esta traducción, evidentemente, entraña un sentido secreto que hay que descubrir a través de la traducción. Vamos a ver, el sembrador, con su arado, tiene en cuidado, o tiene cuidado de, es igual, esto es tan hablativo, tiene en cuidado las ruedas. Bueno, se propusieron una infinidad de cosas, hasta que Carcopino, el gran investigador y arqueólogo, dijo, bueno, es que posiblemente, esta descripción que no dice nada, dice el secreto de la descripción. Que un sembrador con su arado tenga cuidado de las ruedas, los arados con sus ruedas, parece claro. Vamos a ver, si esto fuera un arado, tendríamos un arado, los arados tienen un poco de forma de cruz, no el arado, y en los extremos las ruedas que hacen que marche el arado, desde la mancera hasta el mudo. Bien, pues vamos a ver, señalemos las ruedas del arado, ya empiezan a verse cosas, enseguida, y, fíjense, el arado se encontró con una sorpresa, tenet, el verbo tener, coge el centro por los dos sentidos, vertical y horizontal. Así que tenemos una cruz, ya lo vio enseguida Carcopino, y esto es una cruz, tenet y tenet, y además esta cruz, si le coge las dos ruedas, por la parte que quieras, supón que el arado camina hacia allá, entonces la rueda está aquí y aquí, le coge las ruedas, ten cuidado con las ruedas, la cruz, viene descubierta por las ruedas, por las cruces que hay en cada punta, es que tenet además de ser una cruz, tiene una cruz en cada extremo, en los cuatro extremos, la tau, famosa tau, que es la cruz. Claro, y entonces Carcopino dijo, pues ya está, esto quiere decir, que el que lea esto, es como un sembrador, que si tiene cuenta de las ruedas, se encontrará con la interpretación, de lo que esto quiere decir, evidentemente, las ruedas son la interpretación, en ambos sentidos, nos encontramos pues que, el centro es una cruz, sostenida por, cruces en cada lado, pero que es que además, la cruz que significa, significa que era cristiano, y que ponía la cruz, no, no, es que la cruz significa una cosa, que es alfa y omega, de cualquier forma que se lea, la inscripción tiene sentido, y el mismo siente, leanlo ustedes así, sator, arepo, tenet, opera, rotas, al revés, sator, arepo, tenet, opera, rotas, fíjense, que trabajo había inventado, ahora, al revés, rotas, opera, tenet, arepo, sator, desde aquí, rotas, opera, tenet, arepo, sator, de forma que, hay una cruz, sostenida por cruces, que es la interpretación, del contenido, que quiere decir, donde está la cruz, todo tiene sentido, que broma, esto lo había inventado, el hombre hace, dos millones de años, la cruz, es la conjunción, donde el tiempo y el espacio, lo que explica, una situación verdadera, siempre tiene forma de cruz, son las coordenadas, por eso la geometría analítica, de Descartes, tiene tanta trascendencia, tan estupenda, hoy en día, porque se monta sobre la cruz, sin que Descartes, lo quisiera, ni lo viera siquiera, bueno, esto es la propina, esto nos interesa, lo que se interesa, es que volvamos a nuestro origen, vean ustedes, como pueden trabajar, y como los cristianos, los cristianos celtas, quizás recién convertidos, que manejaban estas cosas, y que las sabían, desde la religión céltica, se ingeniaron, para escribir, en cuatro, versos, digamos, en cuatro palabras, la realidad de la cruz, que es, que ella está pintada adentro, que está sostenida por cruces, estas son las ruedas, los ejes del mundo, y el mundo entero gira, siempre con el mismo sentido, lleno de sentido, desde cualquier forma, y punto, que se lea la inscripción, siempre suena igual, tiene el mismo sentido, porque es forma de cruz, por otra parte, noten, que posiblemente, según, esto ya, ya lo ven, o sea, esto es una cruz tan perfecta, que debe ser en todos los sentidos, es un capicúa, decimos en castellano, o un alfa y omega, y, carco opino, que era listísimo, para esta religión, dice, fijémonos siempre, como toda cruz, la tau, está sostenida por alfa y omega, cada vez, está, o, a y la cruz, a, o y la cruz, a, o y la cruz, a, o y la cruz, o sea, que, si esto es querido, que es posible que lo sea, el inventor debió morirse, agotado, después de una cosa de estas, es horrible, hacer una cosa así, ya que en realidad, lo que esto significa es que, es una tau, sostenida por, por y omega, esta es la forma, y este es el secreto, lo que pasa es que, el que lo lee, se entretiene leyendo, y se le va el sentido, no es leer, al haber leído, te dicen, el sembrador tiene cuidado con las ruedas, pues vete a coger las ruedas, y verás, como, las ruedas están, en forma de cruz, sostienen una cruz, central, y ellas a su vez, las cruces están sostenidas por principio y fin, alfa y omega, que es, que esto no tiene principio ni fin, de cualquier forma que empieces a leer, siempre suena igual, en vertical y horizontal, rotas, ópera, sator, por arriba, abajo, siempre en el mismo sentido, y siempre la tau, o la cruz, entre alfa y omega. Bueno, esto nos dice, pues, que la cruz es un símbolo, o un cripto símbolo, lleno de sentido, estamos hoy, justamente, en una cruz, que nadie caiga en el error, de, de creer que estas cosas, tan magistrales, sean significativas, en el sentido profético, y porque está de moda también, echar las cartas, luego sobre las letras, y esto es peligrosísimo, justamente estos días, en mi isla, se está viviendo, una psicosis horrible, ustedes tienen aquí atentados, pero ríanse de los atentados, el doce, el doce es, el martes me parece, la isla será inundada, por una bola monstruosa, y no queda nadie, dentro de tres días, y esto se dijo en la televisión, por lo visto, por lo visto, bueno, a ver ustedes, como están los isleños, bueno, dicen que los aviones, no hay forma, están todos ocupados, se va todo el mundo, de estampida de la isla, claro, porque un mago, ha dicho, que esto viene así, hay que tener mucho cuidado, las cosas, bien hechas, dicen una cosa, que trasciende, toda historia, y que no puede concretar, nunca un hecho, diciendo tal día, o en tal año, sucederá tal cosa, el apocalipsis de San Juan, ha dado origen, en dos mil años, a mil conjeturas, que ahora los testigos, de Jehová explotan otra vez, para decir cuando es el juicio final, si se fijan en el número, el 666 de siempre, entonces, bobadas, bobadas, porque la historia, es mucho más grande, es como decir, el hombre empieza con el hombre, entonces cada hombre, tiene su fecha, su día, su año, eso no es verdad, el hombre no empieza con el hombre, el hombre es contemporáneo, de toda la historia, y es cohabitante, o cohermano, de todo espacio, es el centro de una cosa, empecemos pues, en cuanto al tiempo, el hombre empezó, cuando empezó el tiempo, aun cuando el hombre no era racional, en el momento de empezar, y en cuanto al espacio, el hombre ocupa, de alguna forma, que quizá no sabemos, todo el espacio, es contemporáneo, y cohermano, de todo lo que con él, consiste, y subsiste, y existe, para ello, el maestro, es Edgar Morin, al cual, estamos enseguida, el paradigma, perdido, Edgar Morin, es un científico francés, vivo todavía, que se está esforzando, por hacer, la unidad, de la ciencia, el problema, que tenemos, aquí mismo, todos nosotros, es que la ciencia, está dispersa, si la pudiéramos, dar a un computador, que la digiliera, y nos sirviera, los últimos resultados, lo que estamos diciendo, ahora mismo, sería ridículo, ya, ya, nos falta, coordinar, los saberes del mundo, se está haciendo, pero no ha llegado, a resultados, este se esfuerza mucho, para coordinar, todas las ciencias, desde la lógica, desde el pensamiento, hasta la mecánica, y Edgar Morin, nos dice, que, hasta ahora, el hombre ha sido, es Cairos, Cairos, número, si no, creo que no tiene, si, pero es colección, Cairos, sí, Barcelona, Numancia, 110, Barcelona, 14, el paradigma perdido, el paraíso, olvidado, ensayo de bioantropología, es asequible, a todo el mundo, tanto si se es biólogo, como si es antropólogo, como si es, si es un hombre, que vive la vida, creo que es de psiquiatría, bioantropología, cualquiera puede entender bien, se entiende, Morin dice, en la medida, en que el hombre, ha empezado a caminar, como hombre, por tanto, racionalmente, desde hace dos millones de años, el hombre ha pasado, cada vez más, a darse cuenta, de lo que, cohabita con él, y de lo que, arrastra él consigo, y de lo que empuja a él, al caminar, el hombre primitivo, era un hombre, insular, vivía en una isla, no por la isla, sino porque, el ambiente que creaba, era insular, siempre, una finca, una choza, una caverna, y se encontraba, con compañeros suyos, una vez en la vida, el hombre vivía, insularmente, el caminar del hombre, ha hecho, que poco a poco, el hombre, sea planetario, pero con sus hermanos, los hombres, lo cual quiere decir, que el hombre del planeta, sigue siendo insular, el planeta es una isla, pero no solamente, es insular, en cuanto al espacio, puesto que el hombre, habita una isla, del espacio, sino que es que además, el hombre, es insular, en cuanto al tiempo, todavía no ha aprendido, que él, es hijo, hermano, y padre, del pasado, y del futuro, no lo ha aprendido todavía, podríamos decir, dice Moren, que el hombre, ha sido insular, hasta hoy, cuando las ciencias, empiezan a coordinarse, por ejemplo, la biología, con la antropología, por ejemplo, el saber mecánico, el físico, por ejemplo, con el lógico, el hombre se da cuenta, de que tiene tentáculos, pies, y brazos, que se alargan, hasta muy lejos, en el tiempo, y en el espacio, podríamos decir, que en el momento actual, el hombre pasa, de ser insular, a ser peninsular, el insular, es que, está colgado, por un ismo, del continente grande, hasta ahora, es una isla, va aislado, ahora no, ya se ha juntado, con el continente, y hay un ismo, por el cual, se puede pasar, desde la península, que es el hombre, hasta, otros continentes, mucho más grandes, estamos, en el hombre peninsular, si ustedes ven, el último, o penúltimo capítulo, desde la página, 227, de Morrent, se darán cuenta, de lo bien dicho, que está, leo un trocito solamente, lo que se está muriendo, en nuestros días, fíjense, que en nuestros días, se mueren muchas cosas, muchas cosas, y muchas personas, desgraciadamente, pero, lo que se está muriendo, en nuestros días, no es la noción, de hombre, pero decimos, el hombre se está corrompiendo, y es verdad, sino, el concepto, insular, del hombre, el hombre, por primera vez, rompe la isla, se entera, de que más allá, de su isla, hay otros habitantes, otras islas, el hombre, cercenado, de la naturaleza, incluso, en su propia isla, lo que debe morir, por tanto, lo que está muriendo, es la autoidolatría, del hombre, que se admira, en la ramplona imagen, de su propia racionalidad, el hombre insular, está muriendo, pero está naciendo, el hombre peninsular, es claro, que es una segunda etapa, porque es el hombre, no es ni insular, ni peninsular, es continental, es cósmico, el hombre, este,